Hoy la Chelo y yo vamos a dibujarnos. He comprado lienzos, acuarelas, pinturas acrílicas y nos vamos a dibujar. ¿Estás lista? Hay que hacernos guapas, ¿eh? Sí, yo estoy listísima. Así va de momento. ¿Qué ha sido está quedando? Una maravilla, ¿eh? Maravilloso. Vale, acabo de terminar con la Chelo. Me llamo a dejar de ser una bruja. A ver, mírame. Vale, enséñame el tuyo. ¿Ya? Ya. ¡Tachán! ¿Pero tronca? ¿Qué pasa? ¿Eso soy yo? Sí, eres una bruja. ¿Pero qué lunar tengo ahí? Tú tienes un lunar aquí y dos ahí. ¿Pero qué coño es eso, mamá? Eres tú, eres clavada, no me jodas. Mira, no. ¿Quieres verte a ti? No. Mírame. ¿Pero qué es eso, tío? ¿Eso eres tú? ¿Pero qué hija de puta? ¿Me acuerdas a ti? ¿Cómo eres tan mala? ¿Cómo eres tan mala? Pero se parezca un monstruo, tío. Pero con la muñeca de Anabel. Perdona, te he hecho perfecta. ¿Pero qué perfecta? Pero, tío. O sea, me veas. O sea, esta soy yo. ¿Eh? Y esta soy yo. Te he hecho bombonazo. Y yo. He clavado la papada. De verdad, te lo digo. Esto, mira. ¿De verdad? ¿Eso soy yo? ¿Eso soy yo? Sí. ¿Eso soy yo? Pero si esto es un monstruo, Alejandra.